Bienvenidos a la sesión de Conociendo la interfaz de correo. Para comenzar a utilizar nuestra cuenta de LiveAdEDU, nos vamos a la página del correo. Una vez estando dentro, para iniciar sesión, nos pide nuestro Windows Live ID. Lo colocamos... Y también colocamos nuestra contraseña. Y le damos clic en el botón de Iniciar Sesión. Una vez de iniciar sesión, nos podemos dar cuenta que en la parte superior derecha aparece nuestro nombre, junto con nuestra presencia. La presencia es este circulito de color verde, el cual indica que ahorita nos encontramos en línea. Si nosotros queremos cambiar nuestro estado, podemos desplegar el menú y cambiarlo a no disponible, ausente o a desconectado. O incluso, desde este menú, podemos cerrar la sesión. Nos vamos a mantener en línea. También encontramos en la parte superior, opciones como correo, office, fotos u otras opciones más que vamos a ver más adelante. Y como ven, del otro lado, vamos a encontrar el logotipo de nuestra escuela. Vean que dentro de esta interfaz, nosotros podemos administrar nuestros correos. Tenemos varias secciones. La primera sección es la de favoritos, en donde vamos a encontrar aquellas carpetas que más utilizamos. Tenemos también la sección del buzón. Esta la podemos identificar fácilmente, porque es donde viene nuestro nombre. Debajo de esta, vienen todas las demás carpetas que nos van a ayudar a la administración de los correos. Como por ejemplo, la carpeta de bandeja de entrada, en donde vamos a encontrar todos los correos que nos han llegado. Sea que ya los hayamos visto, o aquellos que todavía no leemos. También tenemos la carpeta de borradores, en donde se van a almacenar todos aquellos correos que tengo pendientes por terminar y enviar. Tenemos la carpeta de elementos enviados, en donde van a aparecer todos los correos que ya enviamos a ciertas personas. La sección de notas, en donde nosotros podemos generar una anotación solamente de texto, para posteriormente hacer una consulta de ella. La de correo no deseado, en donde se van a mandar aquí automáticamente todos aquellos correos que estén clasificados como spam. La de elementos eliminados, en donde cada que yo borre un correo, es a este contenedor a donde se va a ir. Y la de fuentes RSS, en donde si nosotros tenemos una suscripción a alguna página con esta función, aquí van a aparecer todas las notificaciones de esa página. También contamos con una carpeta de búsqueda, las cuales no son más que pequeños filtros para poder ubicar más rápidamente los correos. Por ejemplo, si le doy clic a correos y leer, vean que aparecen aquellos correos que aún no he abierto. Si me regreso a la bandeja de entrada, vamos a encontrar todos los correos que ya abrimos y aquellos que no. Una de las opciones que tenemos extras aquí, es que nuestro correo ya se va a organizar por conversación. Esto se puede ver fácilmente. Al ladito del nombre del correo, vamos a encontrar una pestañita en donde si le damos clic, van a aparecer todos aquellos correos que tengan el mismo asunto, aunque sean de diferente persona. Con esto, vamos a poder facilitar la ubicación de correos. Vean que al seleccionar un correo, en el panel de lectura, que es el que se encuentra del lado derecho, se va a mostrar una vista previa, la cual nos facilita el poder visualizar el contenido sin necesidad de abrirlo. Aparte de esto, en nuestra bandeja de entrada se encuentran todos los correos, pero nosotros podemos organizarlos, ya sea por fecha, o bien de quién fue enviado. Vean que aquí ya aparece la persona que lo envió. O por para, a quien yo lo envié. En fin, estas opciones son para que nosotros determinemos cómo queremos tener organizados nuestros correos dentro de la bandeja de entrada. Otra de las opciones importantes que tenemos en esta vista es la de lista de contactos. En lista de contactos nos van a aparecer dos secciones. Aquellos que son nuestros contactos favoritos, con los que comúnmente tenemos una comunicación de mensajera instantánea más constantemente. Y aquellos que se llaman otros contactos, en donde tenemos su correo electrónico y los tenemos dados de alta para mantener una mensajera instantánea, pero a lo mejor no nos comunicamos muy frecuentemente con ellos. Vean que desde esta sección también tenemos en la parte inferior la opción de agregar un contacto. Si ustedes tienen alguna persona que tengan agregada como contactos, pero que no tienen la mensajera instantánea, pueden desde aquí agregarlo. Otra de las opciones que nos ofrece nuestra cuenta de Live Earth Edu es el calendario, en donde nosotros vamos a poder dar de alta todos aquellos eventos que tenemos pendientes cada día o cada mes. También contamos con la opción de contactos. Aquí es donde nosotros vamos a dar de alta a aquellas personas que nos interesa tener sus datos personales, por ejemplo, su dirección, su teléfono. Es decir, podemos dar de alta a aquellos profesores que no pertenezcan a nuestra institución, junto con sus datos personales para poderlos localizar más fácilmente. Y también contamos con la opción de tareas, en donde aquí se van a almacenar todas aquellas actividades que tenemos pendientes por realizar. Estas opciones se van a ver en videos posteriores. Si regresamos al correo, es importante mencionar que desde aquí nosotros podemos enviar un nuevo correo electrónico. Vean que en la parte superior tenemos un botón que dice Nuevo. En esta ventana nosotros vamos a poder determinar a quién le voy a mandar el correo electrónico y con qué asunto. Y en la parte inferior colocamos el cuerpo del mensaje. Una vez terminando de colocar el cuerpo, le damos Enviar. Y si me voy a la carpeta de elementos enviados, aquí ya debe de aparecer el correo que le acabo de mandar, llamado Temarios del mes de agosto. Si nos regresamos a nuestra bandeja de entrada y nos damos cuenta de que tenemos un correo electrónico pendiente, simplemente le damos clic y aparece en el panel de lectura la información. Si queremos responder a este correo, basta con que nos vayamos a la parte superior y le demos a la opción de Responder. Vean que al darle Responder nos aparece esta ventana, junto con la dirección de correo de la persona a quien le voy a regresar la respuesta. Y simplemente le damos Enviar y listo. De esta manera nosotros podemos enviar y recibir correos electrónicos dentro de nuestra cuenta. Pero, ¿qué pasa cuando ya tenemos muchos correos en la bandeja de entrada y estamos buscando uno en específico? Para ahorrarnos el estar buscando correo por correo, tenemos la opción de Búsqueda, en donde ustedes pueden colocar la palabra clave, por ejemplo, Windows, y darle clic en la lupita para que comience a hacer la búsqueda. Y en este momento nos va a mostrar todos aquellos correos que tengan la palabra Windows. Si ya no queremos ver estos correos, simplemente le damos clic en el tache para eliminar el filtro, y nos vuelven a aparecer todos los correos de la bandeja de entrada. Si queremos realizar búsquedas más específicas, basta con que ustedes le den clic a el ícono de Mostrar búsqueda avanzada, y ustedes determinen qué es lo que quieren ver. Por ejemplo, quiero ver todos aquellos correos en donde la categoría sea de color púrpura. Aplicamos la búsqueda, y vean que en la parte inferior aparecen solamente aquellos correos en donde su categoría sea de color púrpura. De esta manera nosotros podemos optimizar las búsquedas de correos electrónicos dentro de nuestra bandeja de entrada.